Está bien, normalmente debe salir así, abajo ya no se mueve, lo riguroso es seguir las divisiones correctamente, lo otro es a la hora de homogenizar, no se deben alocar, y lo tercero es hacer lo que están haciendo, punto leído, punto escrito, porque a veces nos lleva en la memoria y dice, uy, ¿cómo fue el tubo tan? Ese es negativo, ahorita vamos a hacer la especificidad, preparen 3 tubitos, rotulados A, B y 0, hasta donde llegaba ese, alguien me hizo caso? Sí, sí, muy bien, tres tubos, A, B y 0, para la avidez, va a hacer otros tubos, y le ponen una gota de el antisuelo puro, a cada uno de ellos, para la avidez ahora, A, B y 0, es especificidad ese, ya está los tres tubitos, una gota de el antisuelo puro, una gota del antisuelo puro, a cada uno de ellos, de la anti B, anti B, que es eso? al tubo B no, a cada uno acuérdense, especificidad que quiere decir, quiero saber si este reacciona con el B solamente porque con el A no debe reaccionar ni con el O, por eso es 3 gotitas una a cada uno una a cada uno uno, uno, uno ahora pongan 50 microlitros de células O células A, células B y los centrifugos con cuantas gotitas, vean una gota, todos los no una gota de cada uno una gota, esa de ahí esa de ahí esa de ahí 50 microlitros una gota de ahí si estamos trabajando con el antivenis si, si, si luego ¿estos son los lavados? no, eso estaba en la gradilla que es levado allá ¿lo has leído? está alto esos no son lavados si el lavado está alto este son los puros estos son los puros ahora les van a dar a ustedes la supección A, B y C para que carguen no, ok, ok, ok ok, ok tres tubos tres la especificidad ya no, la especificidad quiere decir tengo tres tubos con antía y de los tres debe relacionar solo con la célula A con la B no debe relacionar ni con la C ella le colocó la célula A ahora le voy a poner la célula B ¿cuánto es suero? de este de ¿cuánto? de 50 una gota ¿no? 50 y 50 de cero ¿no? una gota una 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 eso ¿no? 50 con 50 sí, ahora fue que te digo eso acá faltaría un tubito para un tubito para contrapesar sí ahí tiene